Un minuto, el avión militar canadiense, quien trajo señores los aparatos para la Policía Nacional de Haití. Podemos ver al fondo el avión que ya aterrizó a las 12 y 39 minutos, señores. Podemos ver, señores, la carga. Un minuto, el avión militar canadiense, señores, quien trajo los equipos para la Policía Nacional de Haití. Repetimos, a las 12 y 37 minutos, el avión aterrizó en el aeropuerto internacional, señor Véctor, en Haití.